bienvenidos gente a nuevo episodio de sandán por cierto tenéis una review en el canal vale que os he subido que os parece si continuamos teníamos que bueno que que ver un poquito esta ciudad espino que es una ciudad un poquito abandonada el alcalde nos ha dado la bienvenida no nos quería dejar entrar pero al final sí que lo ha hecho vamos a continuar con la historia no tengo nada que preocupar de mi hola somos demonios te deberías absolutamente somos asombrados eso no ayuda perdón por lo que te preocupes solo queremos preguntarnos vamos a ir hacia el camino no es una ruta segura hacia el camino hacia el río el ejército romántico ha bloqueado todas las rúas hacia el camino hacia el camino y no hay una manera en el camino solo si puedes hacerlo hacia el camino no hay una ruta es un fortaleza si estás en el camino intenta preguntarle al mayor él sabe estas partes mejor que yo ese viejo hombre ahí vale pues vamos a hablar con el alcalde podemos coger una misión no podemos vender cositas kit de reparación no lo vamos a vender materiales piezas bueno la pieza del cañón esta pieza si no está equipada la podemos vender no a lo mejor la he liado a ver qué tenemos aquí para vender muelle caucho vale nada vale vamos a hablar con el alcalde Rao a ver qué nos dice nuestra compañera está ahí intentando arreglar el tanque a ver si hace algo lo estropea más sí 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 este siempre quiere juguetitos pues vamos a preguntarla no me acuerdo ni cómo se llama la chica está la verdad vamos a preguntar si conoce algo saltador and vale what he's sleeping he looks like a demon friend of yours seen this guy before thief nope can't say I have there are an awful lot of dip stands to reason there will be entire types even I don't huh maybe we found a new friend that la si vale no es demonio vaya está buscando monedas antiguas what's that you want to trade this right back to me for some well if you insist take this storage capital and exchange this beauty right here can shrink even the biggest box down to pocket size if you find something good in the ruins bring it by I'll give you something even better for it see ya y ese ha salido de la nada este hostia que se ha ido volando so that was weird that guy's a free spirit even by demon standard we never so much as learned why he was sleeping there who cares he gave us something cool if it can really store bots it'll be incredibly useful down the road lucky no I want one too well it's mine so hands off wouldn't dream of swiping it oh and the tip really wow that's awesome it looks brand new now she'll be able to stand a little rough and tumble like I said ace mechanic what about building us something new from scratch look I may be good but it takes way too complicated to build from square one no not a tank a bot one that can jump come again well you see okay I get it solid plan appeals to the gearhead in me does that mean you think you can do it probably if you get me a core frame that is a core frame remember how I said I can't build a tank from scratch that's because I don't have and can't build its most complex inner jump bot same deal I need the core parts to get started well that's a bummer we don't have a core frame bummer indeed surely there's something we can do well we might be able to acquire one at a junkers market a junkers market great idea is one your body I wouldn't know asking me or tour might all right then let's hit up the old toad vale pues entonces tenemos que buscar un desguace básicamente preparando el taque completado tenemos que buscar un desguace a hablar con el alcalde y bueno vamos a ver si nos da no sé ahora puedes el carraje donde puedes crear mejorar piezas de vehículos vale a ver ostras piezas vehículo mejorar vehículo el tanque podemos mejorarlo nivel de vehículo vale vale ahora ya sí que necesito personalizar el vehículo pero tenemos al 5 eh hostia vamos a probar este vamos a probar esta motor no podemos cambiar esto no podemos cambiar si tenemos nada chip no tenemos nada y pintura no podemos pintarlo fabricar vehículo piezas medidor barato aquí seleccionar vehículo vale nos falta la pintura no a lo mejor bueno vamos a hablar con el alcalde Thor Thor lo hemos subido bastante de nivel eh que está bastante bien eso un poquito emocionante no mucho eh vale pues entonces lo que hay que hacer vale tenemos misión secundaria misión principal con lo cual nos vamos a ir no 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 No, no, no. But they deserve better than a town slow... So let me get this straight. The town needs people. Let's bring them in, then. But this is a former rebel base. The government is never going to supply... And just look how run-down it is. You'd have to be a real oddball to willingly move here. Well... Hmm. Mayor, did you know that any time travelers pass through Spino, Hugh and Plika always talk up the town to them? I had no idea. To attract more people to Spino and make you happy, Mayor. Hugh's own words. Oh, my. If the kids haven't given up on this town, then there's no way us adults can give up either. Perhaps you have... Let's tough it out. Just a little longer. We'll return Spino to its former... Very well. We'll... Agreed. Hmm. I can tell you want to help. It's written all over your... I'll be frank. I do. Heh. Maybe I'm in the mood to help too. I mean, we can't lose the tank. Yes. Joder, macho. Este demonio... Vale. Vamos primero a la misión secundaria. ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos primero a la misión secundaria. La completamos, que es la primera, y luego vamos a la otra. Vale, un momentito. Que aquí había algo. Que lo quiero pillar. Vale, carta infantil. ¿Esto qué es? Subir. Anda, puedo ir con esto. Pues vámonos, eh. ¿Y los demás cómo van? No hay necesidad de eso. Solo mirad ahí. ¡Esta cosa es enorme! ¿Qué es eso? Es un batallet. Parece que alguien se ha estado en sus estudios. Tengo que reportarlo al rey Lucifer. No te lo hagas. Te lo digas a mi padre y estamos terminando. Vale, pues vamos. Vamos a ver si encontramos al hombre este. Y por aquí además podríamos... Me ha tirado. Vale. Toma. ¡Ah, no le he dado! Ahora sí. Vale. Vale. Podemos sacar el tanque, eh. Sin problema. Vamos a meternos en el tanque. Uno menos. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Venga. Vamos a ver si podemos ir a la misión secundaria. Y a la principal, eh. Voy al revés. Es así. Pues yo creo que por aquí. Fuera. Vale 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 Misión de rescate completada Nos han dado zeny Vale, pues vamos a irnos a ver si Siempre tenéis que Pillar objetos, todos los que podáis El sandland, vale, porque los vais a necesitar La verdad Es así Hay cuevas, hay cosas Y yo creo que tenéis que Que verlas, ¿no? Que disfrutarlas Estas cuevas, estas cositas Están muy bien, muy bien Yo pillo, yo intento pillar Ítems, ¿veis? Voy a beber agua Además nos podemos curar con el agüita Genial, tenemos otra base Vamos a intentar pillar Opa, ya hay un tanque ¿Dónde está nuestro tanque? Vale, subimos Fuera Estos son los rebeldes, ¿no? Esto Pusimos de nivel Pillamos esto Lo que hay aquí lo pillamos ¿Vale? Y aquí en la cueva también A lo mejor hay algo Mirad Mirad, mirad, mirad Mirad que obra maestra Mirad que obra maestra ¿Agua hay aquí? ¿Se puede recargar? No Vale, pues nos vamos Nos tiramos ya, ¿no? A la misión o lo que sea Tiramos, pillamos el bicho Oye tú, pues no está mal esto, ¿eh? Hay que pillar La misión secundaria La principal Yo es que todo esto Me gusta pillarlo Gente Todo esto me gusta cogerlo Tal vez en esta cueva No suba ahora Pues luego iremos Madre mía Es espectacular Cómo se ve eso Hay una nave nodriza O algo ahí, ¿eh? Vale Todo eso lo necesitaremos A lo mejor luego, ¿no? O tenemos dos experiencia Vale, el camino es sencillo No tiene pérdida Hombre, podríamos volar más, ¿no? O que hubiesen Hubiesen puntos de acceso rápido Por ejemplo Pero bueno Si el mercado de chatarra Está por aquí Pues lo disfrutaremos, ¿no? Hay cositas que estoy viendo aquí Vale Vamos a ir A pie Vale Hemos pillado algo así Tocho Ahí hay otra cosa Vale La misión secundaria la hemos completado Conseguí a chatarra A ver No Hey, wait ¡Ah! 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 No! ¡Ah! No! No! I don't want to die Without even getting to go on it What the heck are you going on about? No one's trying to ki- But my granny told me I die if it- Then why are you still alive? Huh? You're right Enough of this nonsense I- Then tell us who- But I- I can't- Get to the point If you're scared of my words You don't- vale vamos a hacer nada vamos a hacer una visita a ford hay mercader podemos comprar algo no no quiero comprar nada aquí hay un taller perno pólvora mira podemos comprar cositas pues vamos a hacer cositas aquí en el taller hostia no está mal consigue el chatarra para la ametalladora vale a ver cazador gambero del páramo aceptando jefe de los daemons vale aceptando aceptando pues acepto todo esto no acepto todo esto ya ya miraremos a ver yo lo que quiero es saber secundaria el alcalde tor pide a belce que le haga un recado en el mercado de la chatarra del isab consigue el chatarra para ametralladora y la principal es una información vale a ver hey hey i'm the one you're supposed to be surprised apparently junkers considerate so i heard you know where we can find a court frame fridget oh so i mean sure i'm after all parts and din negociado uy que tío ahem that's a pretty fair please for some half-baked they found this and sure finders keepers is something of a way of but there's still a limit you know not just a should we take the jump bot for ourselves if you clobber them they won't know what hit them well you sure sound confident the entrance to the ship is I imagine that bounce by the way miss could you afraid not that was a vale me la voglio infiltrare vamos a recargar agua descansar seleccionar vehículo vale supongo que aquí podemos guardar partida ¿no? vale vale vamos para dentro cueva del acorazado vale vamos para allá supongo que aquí habrá alguien que nos va a dar problemas hay que subir arriba creo ¿no? pues me da que sí me da que por aquí no era vale vale a ver pues hay que subir las escaleras vale los barriles nos indican el el lugar vale vale pillamos esto vale Benzebub lo tiene Benzebub lo tiene todo controlado lo tiene todo controlado mejor la velocidad obtenido vale los tesoros aparecen por aquí pues la misión secundaria todavía no la hemos hecho vale pues ahí vamos vamos a por nuestra pieza de sanar la gente pero aquí no hay nada o sí vale vale una cosa vale ¿cuántos puntos tenemos? vale nos queda uno vale 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 wow hay eco y todo ¿eh? los mapas son grandes son enormes los mapas gente vale a ver si podemos encontrar algo habrá que ir por aquí ¿no? vale 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 pues sacamos el vehículo la música mola la música mola vale 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 tengo que bajar para el robot saltador tengo que bajar vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vale 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 tenemos que enfrentar White someone's coming Vale Vale fuera Hay que ir por aquí arriba ¿Y dónde está la bicha esta? No lo veo Vale T4 Vale A la de ítems Estoy pillando Ni se sabe Ay, ay, algo Vale Vale Vámonos Además nos dan experiencia Vale Fuera Vamos Vale 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 Pero para pillar la chatarra hay que hacer tanto Vale Vamos por aquí No puede subir Verzebub Si a lo mejor utilizamos esto para Digo yo Vale Vale Ahora sí Hay que pensar Tú no piensa Tú no piensa Tú no piensa, ¿eh, gente? Y hacemos así Y hacemos así Y hacemos así Esta sala no se abre Esta sí El encargo El encargo del alcalde Thor Ya lo tenemos Aquí no hay nada Vale Pues podemos seguir a la misión principal, ¿eh? Vale Vale Hostias Vale Para abajo Tengo que ir Pará Vale 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 Sacamos el camión Ah, hay que bajar Lo tengo que dejar aquí Quiero pillar los objetos Pero Cuento el armazón del robot saltador Pues que no encuentro nada Listo Vamos Vale Vale Madre mía Pues anda que no Nada Rompemos esto Rompemos esto Rompemos esto Momento Momento gente No hay nada aquí Vale 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 Vamos pillando experiencia Vamos subiendo de nivel Vale 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 Nada por aquí detrás Qué raro Vamos con el camioncito Por fin ¿No? ¿Qué es eso? Parece que un gran botón A ver ahora ¿Qué pasa? No hay nada ¿Qué pasa? Estamos aquí en un trabajo Para lidar con ese Jumpt bot ¿Cómo podemos Poder 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 No Si no Tienes Tienes No Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!